Vamos con otra receta espectacular, un pollo asado al horno casero que queda alucinante. En mi casa lo preparamos un montón de veces así y nunca falla con su guarnición. ¡Muy rico! Tienes que prepararlo. Buenos días, yo soy Viti y esto es La Cocina de la Abuela y hoy vamos a preparar unos muslos y contramuslos de pollo increíbles. En mi pueblo los llamamos zancas, en Asturias. En el tuyo, ¿cómo los llamáis? Es el muslo y el contramuslo, juntito. Bueno, ya me lo decís en los comentarios. Arranco, que empiezo la receta. Primer ingrediente, por supuesto, pollo. Tres piezas de pollo, cuatro si sois cuatro en casa, hombre. En mi casa tres. Espolvoreamos con sal al gusto por las dos caras y también le voy a dar un toque de pimienta negra recién molida. Que ya sabéis que me encanta. Siguientes ingredientes. Pimiento rojo, media unidad. Y cebolla, media cebollita blanca. Ahí está, de la normal. Partimos en tacos. Nos comáis mucho la cabeza porque vale de cualquier forma. Los mezclamos en una fuente apta para horno, en la base. Ahí está. Seguimos. Próximo ingrediente, toque de sabor espectacular con un puerro. Ahí va. Lo lavamos bien. Lo troceamos. Cuidadito con los dedos. Trozos grandes. Y ahí está. Justo encima a la fuente también. Si no quieres utilizar alguna de las verduras, no te preocupes. Añade un poquito más de la otra. Lo importante es que tenga bastante verdura para que suelte el jugo y se nos cocine el pollo súper bien. Si no quieres echarle pimiento, échale la cebollita entera. Que no te gusta el pimiento rojo, échaselo verde, que no te gusta el cuerro. Un poquitito más de pimiento. Como quieras. Los admite todos. Vamos con la guarnición. Patatas. Tres patatas de estas medianas. Perfecto. Las partimos en trozos así. Grandotes, ¿eh? Porque tienen que aguantar la cocción del pollo. Así que a lo bestia. Buenos trozotes. Los colocamos encima de las verduras. Y vamos a completar nuestra guarnición con el siguiente ingrediente. Un toque dulce que me encanta. Zanahoria. Dos unidades. Ahí está. Las troceamos también en trozotes grandes una vez lavadas y peladas. ¿Lo habéis adivinado adentro? Una vez que tengamos todo esto aquí, una pizquita de sal, lo tenemos. Y encima justo colocaremos nuestras piezas de pollo. Que queden así, bien juntitas. Último ingrediente. Un vaso de vino blanco. Hidratamos con este vino blanco. Y también se hidratará con el jugo de nuestros vegetales. Ahí está, un vasito. Toque salvaje para esta receta. Si ahora mismo espolvoreas con un poquito de curry, queda espectacular. Yo voy a seguir con la receta original, pero tú puedes elegir. Incluso con un poco de picante, ¡guau! ¡Lujo! Pre-calentamos nuestro horno a 180 grados centígrados con calor, arriba y abajo. Y nos vamos con el toque maestro de la receta. Mantequilla. Una pizca, no hace falta mucho. Vamos a colocar, ahí está, un trocito encima de cada una de las zancas, que decimos en mi pueblo, de las piernas, de los muslos and contramuslos, como lo llaméis. Ahí está, se fundirá, quedará ideal. Para los que os estáis volviendo locos, la mantequilla es opcional. Le va a dar un toque de jugosidad, de color especial. Pero si no te gusta la mantequilla, no te preocupes, pincela. Con un poquito de aceite de oliva y listo. Al horno y tracatrá. Súper fácil, al horno. 75 minutos, una hora y cuarto y quedará así de bueno. Listo, el pollo doradito, la carne jugosa en su punto y tanto las patatas como la zanahoria como la verdura, blandita y perfecta para llevar a la mesa. Ahí está, un pollo asado que preparamos muchísimas veces en casa. Muy fácil y muy rico. RIS, RAS. ¿Quién da más? Queda espectacular. Y ahora os voy a enseñar cómo sale la carne. ¡Guau! Esta receta es una maravilla. Ya sabes, a la cocina. Pues este pollo, con verduritas, con patatas, con zanahoria, está listo. Está súper bueno, lo he probado ahora mismo. Mira. ¿Ves? La piel crujiente. La retiras si no la quieres y de dentro te sacas la carnita. Mira. Sale sola. No hace falta macho ni cuchillo. Solita sale. Voy a probar otro trocito. Jujoso. Lleno de sabor. Muy bueno. Y las patatitas, vamos allá. Se deshacen solas de lo buenas que están, pero tienen cuerpo, ¿eh? No os penséis que se han deshecho del todo. La tengo. La pruebo. Y está. Bueno. Tendría que haberle echado un poquito más de sal a esa patata. Pero esta blandita está buena. Y tú puedes rectificar el horror y se lo echas. Por ahí os dejo por donde entren los ingredientes también en el cuadro de texto y a lo largo del vídeo para que no se pierda nadie. Y gracias por venir. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Porque me están esperando que los nenes van al cine. Y no llegamos. ¡Corre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!